Música Caso 3 de inmunodeficiencia Se trata de un niño de 15 meses con un shock séptico que ingresa a la unidad de cuidados intensivos El shock séptico consiste en una hipotensión refractaria al tratamiento con fluidos y que está debida a una bacteria. Como antecedentes tenía una pironefritis una infección del riñón a los 7 meses nació sano y a término. En la piel tenía una lesión que nos lo informaban como un ectima gangrenoso y tenía 600 leucocitos de los cuales 350 neutrófilos En el hemocultivo creció una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa que es una bacteria que es generalmente que es poco frecuente y que se da más en situaciones de infecciones oportunistas Lo que queríamos preguntar es como pregunta primera que hay que pensar en una inmunosupresión de base en este niño Pregunta 2 ¿Qué estudios realizarías para descartar un déficit inmunitario primario? La pregunta 3 ¿El paciente tenía una inmunoglobulina SIGG de 527 una IgA de menos de 12 una IgM de 35 ¿Qué te parece esto? La pregunta número 4 ¿El inmunofenotipo linfocitario tiene uno CD3 de 96 uno CD4 de 70 uno CD8 de 23 uno CD9 de 0 CD56 de 1 estos valores ¿Qué te parecen? La pregunta 5 ¿Cuál sería tu diagnóstico de sospecha en este momento? Pregunta 6 ¿Esta enfermedad se podría dar en mujeres? Pregunta 7 ¿El paciente tiene linfocitos B en sangre o no? Según el resultado del inmunofenotipo ¿Qué te parece? Pregunta 8 ¿Por qué no tiene hipogasmaglobulinemia? ¿Y por qué tiene neutropenia? A continuación vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas del caso 3 de inmunodeficiencia Bueno hay que pensar que tiene o no tiene este paciente inmunosupresión de base lógicamente que sí porque estamos hablando de temas de inmunodeficiencia especialmente porque tiene una estima gangrenosa es una lesión roja con un borde central necrótico como podéis ver aquí en esta imagen generalmente suele ser por pseudomonas aeruginosa y en el contexto de una sepsis como presentaba este paciente que de una sepsis con una bacterie es decir bacterias en la sangre por pseudomonas aeruginosa también hay que pensar que tiene otras no solamente una inmunosupresión que puede tener otras enfermedades en el caso de si el paciente tenga un estima gangrenoso hay que pensar que puede tener una neoplasa una hipocalma con globulinemia o que este paciente tomaba corticoides o una inmunodeficiencia de base pero es una enfermedad que de por sí la estima gangrenosa hay que pensar en una inmunodeficiencia bueno ¿qué más hay que pedir al paciente? hay que pedir al paciente el test del VIH que es fundamental hay que pedir los niveles de inmunoglobulinas hay que pedirles un inmunofenotipo mediante citometría de flujo y tenemos que ver la respuesta que tiene a las vacunaciones ya sabemos que la citometría de flujo es de alta utilidad porque nos permite detectar los niveles de linfocitos T linfocitos B linfocitos NK que nos puede dar una gran orientación con respecto al déficit linfocitario o a la proliferación de determinados componentes linfocitarios además que puede tener otras muchas mayores utilidades como el test de oxidación como hemos visto en el caso anterior ¿qué os parece estos niveles de inmunoglobulinía? bueno pues la IgG están bajos pero está por encima de 500 es decir no tiene una agamagolulinemia tiene una hipogamagolulinemia una hipo-IGG la IgA sí que es muy bajita y la IgM es muy bajita es lo que tiene este paciente no corresponde a una agamagolulinemia así que podría corresponder a una hipogamagolulinemia ¿qué tiene el inmunofenotipo? tiene unos CD3 de 96 que está en el rango de la normalidad unos CD4 de 70 que está por encima de la normalidad unos CD8 de 23 que está en el rango de la normalidad y unos CD19 en este caso que es de 0 que está muy por debajo del valor de la normalidad es decir que no tiene células CD19 que son células B y las células CD56 de 1% que son células NK pues también tienen los valores bajitos entonces ¿cuál sería el diagnóstico de sospecha en este momento? pues yo en este caso bueno pues podríamos pensar que es una agamagolulinemia ligada al cromosoma X oye pero tienen la IgG de 500 bueno nosotros vamos a intentar buscar en este caso la ausencia del RNA de la tirosinquinasa de Barton en los neutrófinos y en los monocitos vamos a ver realmente que no existe también la proteína de la tirosinquinasa ni en las plaquetas ni en los monocitos debería tener unas inmunoglobulinas bajas la IgG la IgA y la IgM la IgG no está baja debería tener una pobre respuesta a las vacunas y debería en este caso era un niño debe ser un varón y con los CD4-19 digo porque tiene CD4-19 por abajo del 2% ausente totalmente y aunque no tenga agamagolulinemia nosotros nos inclinamos que este paciente debería tener una agamagulinemia ligada al cromosoma X si tuviera esta enfermedad la agamagulinemia ligada al cromosoma X es una herencia ligada al cromosoma X de tal manera que la madre está afectada como veis aquí en blanco pero no padece la enfermedad y el padre no está afectado está afectada pero no padece la enfermedad tiene la posibilidad de que nazca un hijo no afectado que nazca una hija afectada pero no que presenta la enfermedad que nazca un niño un hijo afectado y que nazca una niña no afectada hay un 25% de los varones tiene la posibilidad de que nazcan perdón un 50% de los varones tiene la posibilidad de que nazcan con la enfermedad y tiene un 50% de posibilidades que las hijas sus hijas nazcan como portadoras de la agamagulinemia ligada al cromosoma X es un defecto a nivel de las células B es un defecto a nivel del paso de las células pro B a las células pre B por un déficit a nivel de la terosin quinasa de Barton como podéis ver aquí en el cual no se forman las células pre B ni las células B inmaduras es decir no se forman células B al no formarse las células B tampoco deberíamos tener inmaduras inmunoglobulinas en sangre periférica pero que pasaba en este paciente porque el paciente no tenía la agamagulinemia no tenía los niveles ausentes de la IgG debido a que este paciente realmente había recibido una trampa o sea le había administrado plasma fresco por eso no tenía hipogamagulinemia porque en el plasma va inmunoglobulinas y por lo tanto aunque había un déficit de células B no tenía la hipogamagulinemia porque había recibido plasma fresco la neutropenia que tiene este paciente se asocia a la debido a que se asocia a la agamagulinemia ligada al cromosoma X y además en la propia sepsis también se produce un consumo de neutrófilos en sangre periférica porque todos se van al foco de la infección por tanto en este caso sospechamos que tenía una agamagulinemia ligada al cromosoma X detectábamos la proteína de la tirosinquinasa y se ve que este paciente estaba ausente esta la 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 proteína de la tirosinquinasa y había una mutación a nivel de gen de la tirosinquinasa de Barton y esto es lo que explicaría esta enfermedad que tiene la paciente si detectamos esa mutación de la tirosinquinasa de Barton y el tratamiento en este caso son inmunoglobulinas y realmente en este caso no vale ni el trasplante de precursores hematopoyéticos ni tampoco la terapia génica como en el caso del trasplante de precursores como hemos visto en la enfermedad granulomatosa